El Colegio Dominicano de Periodistas presentó este martes un anteproyecto de ley que busca que los documentos confidenciales de índole militar, policial y de inteligencia sean desclasificados transcurrido a un plazo de 20 años para que los mismos puedan constituirse en fuentes de investigaciones académicas y científicas. El proyecto de autoría del Secretario General del Gremio, Tony Piña, fue entregado al senador Euclides Sánchez para encaminar su discusión en el Congreso. Al hacer la entrega de esta iniciativa, el CDP explica que con ello buscan aportar para fortalecer culturalmente a los dominicanos.